Ven aquí, que te la voy a enseñar. Esta fue la respuesta del ministro de Información egipcio, cuando una periodista le preguntó dónde estaba la libertad de información. Una respuesta que ha causado polémica al ser interpretada como acoso sexual. Me sentí conmocionada. La respuesta fue inapropiada de un ministro. Fue claramente acoso. Bajo el gobierno de la hermandad musulmana, las mujeres se han convertido en objetos, en nada más. Para muchos, este caso es el ejemplo de la actitud del gobierno hacia las mujeres. Una actitud que algunos, como estos taxistas, justifican. Mientras la mujer se comporte, decentemente no va a ser atacada, pero lo será si no se cubre y se maquilla. Los hombres tienen problemas, no tienen dinero, no pueden casarse. Por supuesto que van a acosar a las mujeres, no tienen trabajo. Ha habido manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres. La hermandad musulmana rechaza las acusaciones de que la situación de las mujeres se ha degenerado bajo su mandato. Pero a pesar de estas declaraciones, muchas temen que va a empeorar. La hermandad musulmana rechaza las mujeres. Gracias.